Esta noche en Fora de Plano vamos a hablarles del efecto dominó que está originando la COVID-19. Son las pandemias invisibles que podrían basarnos facturas a medio y largo plazo, como la ansiedad o la depresión, y tratamientos que sufren retraso por culpa de la lucha contra el virus. La peor parte se la llevan los pacientes oncológicos. Ese tumor era de poquitos centímetros, pero en cuestión de meses creció, ¿verdad? Es que en julio medía, quizás nos llegaba al centímetro, y en agosto medía 2,4 y 2,2. El COVID nos ha secuestrado y el daño que está haciendo va mucho más allá que el daño de la propia infección. Estamos de vuelta en solo 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. La irrupción del coronavirus ha revolucionado nuestro sistema sanitario. Ante una situación de emergencia como esta, los recursos materiales y humanos se recolocan para poder combatir lo prioritario, la pandemia, lo que ha provocado efectos no deseados en otras enfermedades. El miedo a contraer el virus en los centros sanitarios y el retraso en las citas médicas ha traído consecuencias incluso en dolencias graves como el cáncer o las patologías cardíacas. Fíjense en este dato. La mortalidad por infarto se ha duplicado desde que se declaró el estado de alarma. Además, la COVID-19 está perjudicando nuestra salud mental con el aumento de la ansiedad o la depresión y ha disparado el consumo de ansiolíticos en Canarias. Son las otras pandemias que se extienden mientras todos ponemos los ojos, mientras todos ponemos el foco en el coronavirus. En el reportaje que les ofrezaremos esta noche, también vamos a abordar los efectos sobre el colectivo de personas mayores, el más vulnerable con el empeoramiento de enfermedades como el Alzheimer y la demencia. Y para hablar de todo ello, como siempre, tenemos una mesa de auténtico lujo. Mesa que forman hoy Juan Capafón, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Juan. Bienvenido. También nos acompaña Natacha Sujanani, gerente del Hospital La Candelaria. Buenas noches, Natacha. Buenas noches. Nos acompaña Rodrigo Martín, que es presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches, Rodrigo. Y a Mos García, también otra persona que nos ha acompañado en otra semana, que es el jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Canarias, como decimos, continúa hoy con la menor tasa de contagios de toda España. Las últimas restricciones que se decretaron como respuesta al aumento de casos da sus frutos, pero todavía se siguen produciendo infecciones y queda mucho esfuerzo por delante para acabar con el virus. Fíjense, en las últimas 24 horas se han contabilizado 119 positivos en las islas y se han dado 67 altas médicas. Con estos registros, la cifra de casos activos se sitúa en estos momentos en 6.639 y seguimos muy pendientes de la evolución de los casos más graves. Hoy hay 287 pacientes hospitalizados, de los que 57 están ingresados en la UCI. Afortunadamente, no ha habido que lamentar nuevas muertes y se mantienen en 251. Sin embargo, esta evolución descendente contrasta con lo que está ocurriendo. Wendy Fuente, muy buenas noches en nuestro entorno más próximo. Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel. La tendencia a la baja de los contagios en Canarias se está convirtiendo casi en una excepción dentro de Europa. Según la Organización Mundial de la Salud, es el continente donde más rápido avanza la pandemia en esta segunda ola. Prueba de esta incidencia es que los casos positivos en la última semana se han incrementado un 38% en relación a la anterior. Holanda ha disparado sus contagios hasta rozar los 400 positivos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. España, Francia y Reino Unido presentan datos inferiores entre los 270 y los 301 contagios. Y Alemania, pese a anunciar nuevas restricciones, presenta la menor cifra entre los principales países europeos con solo 56 positivos por 100.000 habitantes. Muy significativo también es el caso de Holanda, con la tasa de contagios más alta de nuestra lista y que hasta ahora se había negado a tomar medidas más contundentes. Finalmente, la pandemia les ha forzado al confinamiento parcial durante un mes con el cierre total de bares, cafeterías y restaurantes y la limitación de las visitas a domicilio a tres personas. Vamos ahora con nuestros principales emisores de turistas. Reino Unido ha establecido un sistema de alerta con varios niveles de riesgo por el que aplicará restricciones dependiendo de la tasa de contagios de cada ciudad. Por ejemplo, el Liverpool y su área metropolitana, donde se superan los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Ya se ha procedido al cierre total de bares, gimnasios y otros establecimientos de ocio. El otro país en el que nos fijamos, especialmente Alemania, aunque su situación es notablemente mejor que la británica, se han establecido limitaciones en ciudades como Berlín o Frankfurt, ordenando el cierre de la hostelería a las 11 de la noche, prohibiendo la venta de alcohol a partir de esa hora y también limitando las reuniones a 10 personas. Lo más llamativo es que en la mayoría de los estados federados alemanes han prohibido la pernotación de ciudadanos que vengan de zonas de riesgo del propio país si no presentan una PCR negativa. Una situación que está reclamando Canarias para los que lleguen de otras comunidades autónomas con alta incidencia del virus. Pero sigamos con algunos países de nuestro entorno. En Italia, con una tasa de contagios tres veces inferior a la de España, el gobierno ha prohibido el ocio nocturno y las reuniones de más de seis personas. En Portugal, con cifras récord de contagios, se ha decretado el estado de calamidad y en Francia entra en vigor este sábado el estado de emergencia sanitaria en todo el país y se ha decretado el toque de queda en nueve grandes ciudades, incluida a París. Sus ciudadanos no podrán estar en la calle entre las nueve de la noche y las seis de la mañana durante un mes. Volviendo a España, las restricciones avanzan tan rápido como el virus. Hay 45 poblaciones bajo confinamiento perimetral. 101 municipios han retrocedido a la fase 2 y otros 583 están sujetos a limitaciones de distinto tipo. En conjunto, casi 13 millones de españoles están afectados por restricciones y de ellos 5,6 millones están confinados y solo pueden salir de sus municipios por causas justificadas. Esta es un poco la imagen, la fotografía global de la situación actual que tenemos. Miguel Ángel. La verdad que son muy interesantes todos esos datos que nos aportas, Wendy. Es impactante la fotografía europea. En estos momentos la Organización Mundial de la Salud nos sitúa como el continente donde más está golpeando esta segunda ola. Y la pregunta, Amos García, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué España? Pues, eso habrá que analizarlo con tranquilidad y con sosiego y con prudencia. Lo que es evidente es que hay algunos factores que yo creo que explican un poco el por qué España está en la situación en la que está. Uno de ellos, entiendo que es la debilidad que tenía el sistema sanitario cuando empezó la primera onda pandémica. El sistema sanitario estaba debilitado por la política de recortes que se había seguido desde la crisis del 2008. Y otro elemento importante también explicativo de esta segunda onda pandémica es quizá el proceso de desescalada que se desarrolló con excesiva alegría. Sin ser consciente en los mensajes que se lanzaba a la ciudadanía de que hay un problema objetivo del que no podíamos escapar. Y es que seguíamos en pandemia, que el microorganismo seguía ahí. Y quizá excesivos discursos con un matiz muy optimista posibilitaron una bajada de guardia, una distensión que puede estar en el origen. Estoy hablando de España y estamos hablando también de toda Europa. Es el continente donde más problemas hay, no solo España. Estamos viendo países como Francia, Bélgica, Alemania. Hasta ahora España ha sido el país que ha destacado por una mayor presencia en el número de casos. Eso yo además añado que creo que sería conveniente que cuando esté ya sosegado el terreno de la pandemia, una comisión independiente pueda evaluar qué es lo que ha pasado en nuestro país. La situación en el resto de Europa es la que es y de alguna manera yo creo que está muy relacionada también con los problemas de alegría en la desescalada. Natacha, los científicos aseguran que lo que estamos viendo en Europa es la temida oleada del otoño, pero que no es la misma ola que surgió a partir del pasado verano en Canarias y ahora en el resto de España. ¿Eso quiere decir que todavía lo peor está por llegar? Bueno, yo creo que lo importante es saber que no podemos bajar la guardia y que desde luego ahora viene la temporada del frío, la temporada del invierno donde además aparecen factores como la gripe y que realmente sí que estaba previsto que la segunda onda pandémica empezara a llegar realmente en final de octubre y principios de noviembre. Yo creo que lo importante aquí es estar preparados para lo peor y esperar lo mejor. Yo creo que es muy importante que no bajemos la guardia y es que en gran medida toda esta situación de contención o no contención de las repercusiones de los contagios va a depender del cumplimiento de las medidas por parte de la sociedad. Juan, en Alemania muchos Estados federados han prohibido que ciudadanos de las zonas más afectadas del mismo país pernocten sin tener un test negativo, mientras Canarias está reclamando corredores seguros que no sean solo para turistas extranjeros sino que sean también para el resto de españoles. Entonces, se lo pregunto a Juan y se lo pregunto al resto de la mesa, ¿están de acuerdo en esos corredores que tienen que ser seguros? Antes Amos comentaba que no es fácil dar una explicación a por qué está pasando lo que está pasando en España y en Europa, pero hay algo que sí nos debe ayudar y es que el viejo continente ha apostado siempre por la libertad y ha sido una pelea que llevamos desde la Edad Media hasta aquí. Y claro, seguridad y libertad no siempre se han llevado bien y hay que apostar. Ahora, creo que en este momento hay que apostar por la seguridad, hay que apostar por ser conscientes de que estamos con un enemigo totalmente invisible, totalmente invisible, para el que no estamos preparados. Bueno, nuestro sistema inmunológico sí, del que lo está, pero nuestra especie como primates evolucionados no estamos tan preparados para estos microorganismos a verlos combatir. Con lo cual, todo aquello que ahora vaya en el camino de la seguridad debemos apostar. Eso no significa que nos carguemos la libertad ni mucho menos, sino que sepamos que tenemos. La humanidad tiene una gripe y hay que pasarla. Y hasta que no la pasemos, el individuo cuando no está bien físicamente se queda en casa, se recluye y activa lo que puede activar. Rodrigo Martín, ¿se deberían prohibir las pernoctaciones sin esos test negativos previos? Por lo que yo sé, la tendencia, sin ser epidemiólogo y con el permiso del doctor Amor, últimamente no se recomiendan excesivamente de que se hagan esos PCR. El PCR en el aeropuerto es una foto fija de ese momento, de manera que se sabe que en ese momento la persona que se le hace no lo tiene, pero no asegura nada más, ni anterior ni posterior. Entonces está muy en discusión el coste de esas PCR con el número de casos positivos que se cogen y si eso es rentable hacia el otro punto. Yo casi eso se lo dejo más en la opinión de los epidemiólogos, pero yo sé que ahora mismo hay una discusión entre ellos, si merece la pena hacer o no las PCR. En principio, como dice Rodrigo, las PCR te dan una foto fija de un determinado problema. A mí lo que me preocupa mucho es que se enfoque el debate exclusivamente en las PCR y olvidemos lo que es fundamental, mascarilla, lavado de manos, distancia física. Sí, lo que no está cansado de decir en este tiempo que al final es la mejor manera de prevenir la enfermedad. Es lo que evitan los contagios, que un turista venga con la PCR establecida. Ese, si después viene aquí y no se lava las manos y no mantiene la distancia de seguridad, no te sirve absolutamente de nada. Vamos, Cataluña va a cerrar los bares y los restaurantes durante 15 días. Esa es una de las noticias que hemos tenido esta semana. Este continuo cambio de horarios, de cierres, ¿es positivo, pregunto, para la salud, para la economía o es contraproducente para manejar una pandemia? A lo mejor es necesario para manejar una pandemia en función de cómo está funcionando. Pero no volvemos un poco locos a la gente, ahora sí, ahora no. No, era lo segundo que iba a decir. Ah, perdona. Pero evidentemente crea distorsión en los comportamientos, crea distorsión y desconcierto en la ciudadanía. Y habría que llegar a un punto medio de inflexión que posibilitara ir tomando medidas adecuadas en el control de la pandemia de una manera mucho más preventiva. Es decir, antes de que lleguemos a una situación ya complicada. Yo creo que esa es la clave. Eso es un punto importante que quizás a mí me gustaría destacar. Cuando hablan de los índices, que Alemania coge cuando tiene 50 casos por cada 100.000 habitantes. Ponen las barreras, ponen unas líneas rojas en 50 casos por cada 100.000 habitantes. La gente dice, es demasiado poco. Y visto así parece demasiado poco. Pero es que ese es el límite para empezar a tomar las medidas. Lo que les da cuenta es que desde que uno mira que hay ese límite, se decide que hay que empezar a poner las medidas y se ponen, cuando se ponen de repente estamos en 100 o en 150. Luego, esos límites son límites para empezar a tomar las medidas preventivas. Probablemente eso también pueda tener que ver con que el sistema económico y el sistema social de Alemania puede no tener que ver tanto con el sistema económico y social de España. Ya si hablamos de las Islas Canarias en las que vivimos del turismo, probablemente ese sea un factor determinante que pueda tener que ver. Yo creo que es verdad que mandamos estos mensajes en general a la sociedad de ahora esto lo podemos hacer, ahora esto no, pero es que con esto tenemos que aprender también a ser flexibles. Y que las situaciones cambian pues mes a mes, semana a semana. Y que hay que ir monitorizando. Y que hay que ir monitorizando y hay que ir tomando medidas en función de lo que se vaya viendo. Aunque el foco informativo se encuentra estos días en la reactivación, como estamos hablando, del virus y en la imposición de nuevas restricciones, no queremos perder de vista cómo evolucionan las investigaciones para obtener una vacuna. Un logro que marcará un hito en la lucha contra esta pandemia. Para saber en qué situación están los diferentes proyectos, nadie mejor que Amos García, que también es presidente de la Asociación Española de Vacunología, para explicarlo. Te tenemos en la mesa y sería un lujo asiático no preguntarte. Y te pedimos que si con nuestra compañera Wendy Fuentes puedes aportarnos un poquito de luz, Amos. Pues muchas gracias. Por aquí van pasando a la ronda de preguntas, Amos, y no podíamos desaprovechar la ocasión esta noche. Como decía Miguel Ángel, de las casi 200 candidatas a vacunas que tiene registrada la OMS, 151 están en fase preclínica y las restantes 42 ya se están probando en humanos. Y de las cuales 10 están en esa fase 3, ¿no? Amos, esa fase previa a su posible aprobación. Preguntarle, ¿cuáles son los proyectos más avanzados y en cuánto tiempo podríamos tenerlos? Sí, como muy bien has dicho, son 10 los proyectos que están en fase 3, es decir, que están ya en fase previa a la aprobación de los mismos si cumplen los requisitos adecuados de seguridad y eficacia. Dentro de ellas también es verdad que hay unas que están, digamos, más en posición de ventaja. Básicamente la vacuna de Oxford, la de Moderna, la de CanSino en China, también otra de Pfizer, también otra de Janssen, son las que quizás estén en una posición más adelantada. Lo que es complicado es conocer la fecha más concreta, posiblemente porque conocemos noticias como la de esta misma semana, de Johnson & Johnson, que ha suspendido los ensayos por una enfermedad inexplicable de uno de los voluntarios, algo que ya ocurrió con la de Oxford. Quizás eso no nos puede dar una mayor concreción de fecha. No, es muy complicado dar una concreción de fecha porque en el proceso productivo de las vacunas pueden suceder accidentes espontáneos, como el que estás comentando, accidentes inexplicables, que de alguna manera forman parte de lo que es el proceso normal en el desarrollo de un fármaco, el que se produzca en este tipo de eventos, y lógicamente tratar de poner fecha es muy complicado. Yo sí me voy a permitir darte un horizonte, y yo creo que el horizonte estará prácticamente con toda seguridad en el primer semestre del 2021. Primer semestre de 2021. Apuntamos ahí esa fecha. La seguridad de la vacuna que llegue al mercado está garantizada, pero otra cosa que también nos preguntamos, ¿y la eficacia? ¿Se puede conocer el porcentaje de efectividad, de éxito que pueda llegar a tener la vacuna? Sí, la eficacia se va constatando en los estudios que se desarrollan en el proceso de fase 3, y tendrán lógicamente una mayor escenificación cuando la estemos aplicando ya a la ciudadanía. Estos son los estudios de efectividad. En estos momentos, pendiente de lo que resulte a lo largo de todos los estudios de ensayo 3, y pendiente también luego de que tengamos el producto ya seguro en el mercado, evaluar su efectividad o su impacto potencial en la ciudadanía. Con esta situación que estamos viviendo, de emergencia, de necesidad, ¿se aceptaría cualquier vacuna que tuviera un mínimo de protección? Es decir, ¿cuándo una vacuna se considera que es eficaz? Una vacuna se considera eficaz depende de lo que quieras prevenir y a quién se la vas a administrar. Yo en este caso consideraría como eficaz una vacuna que supera unos límites mínimos de un 60% de efectividad. Creo que sería un valor adecuado en relación a una vacuna frente a la pandemia. Pero otra cosa importante es que me encantaría, y así va a ser, que no dispongamos de una sola vacuna, sino que dispongamos de más vacunas, porque seguramente las prestaciones que tengan cada una de ellas va a ser diferente y las podemos ir acoplando. Vamos a ir con un poquito más de verbeda, porque todavía me quedan dos preguntas que formularles. Normalmente hablamos de la vacuna como si fuese una sola, pero realmente hay múltiples fórmulas, son varios proyectos que atacan al virus de diferentes flancos, ¿no? Sí, y tecnológicamente las líneas de investigación que hay abiertas en relación a las futuras vacunas frente al COVID-19 son de diferentes estrategias. De líneas celulares de adenovirus, por ejemplo, la de Oxford, otra como la de Moderna, de ARN mensajero, pero en cualquier caso todas buscan el mismo perfil y es crearle protección a la persona frente al SARS-CoV-2. Y ya para terminar, nos ha llamado la atención también esta noticia, uno de los voluntarios de la vacuna Moderna, pues que ha tenido un enorme malestar, incluso fiebre, al inyectarse la segunda dosis de la vacuna, aunque asegura que después mejoró al poco tiempo. ¿Esto a nosotros que lo vemos deberíamos de preocuparnos? ¿Es normal, Amor? No, son eventos usuales en el contexto de los estudios en fase 3, no solo de vacunas, sino de cualquier fármaco. ¿A uno le preocupa un poco ver esos síntomas? Sí, no, lo que debemos tener claro es que precisamente los estudios en fase 3 se hacen para modular esos efectos secundarios, para ver el impacto e ir modulando el producto en cuanto a dosis, etcétera, etcétera, que se va a administrar. Posiblemente el que sucedan esos eventos, lo que nos va a permitir es que cuando llegue la vacuna, los mismos estén ya solucionados. Qué bien nos viene, siempre que viene este programa. Muchísimas gracias, Amos García, por responder a estas preguntas. Muchas gracias a ustedes. Y le invito a que continúe con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Wendy, por todas esas aclaraciones. Juan, por muy habituales que sean los síntomas, esas incidencias, que surjan incidencias en los ensayos clínicos, como en enfermedades desconocidas y que aparezcan efectos secundarios, ¿cómo pueden afectar esas noticias a la percepción que tengamos los ciudadanos de a pie de la vacuna? Pues de forma muy diferente, porque hay personas que no tienen percepción de riesgo, y de hecho lo estamos viendo, ahí tenemos un colectivo que pueden sin querer y sin conocimiento de causa ser promotores de que sigamos intoxicándonos y contaminándonos. Por tanto, hay un sector de población que le va a dar igual, aunque le digas que es un poco más o menos que va a ser lo más peligroso en su vida, hasta le puede ser atractivo. Y luego sí, luego hay un sector de la población muy sensible a las noticias amenazantes o de riesgo, que lleva muy mal, lleva una intolerancia a las situaciones de incertidumbre, de la ambigüedad. Estas personas lo van a pasar mal. Eso te iba a preguntar, porque además psicológicamente cómo se lleva. Trump, por ejemplo, anunció que íbamos a tener vacunas antes de final de mes, antes de las elecciones americanas, para situarlos en un contexto político también. El ministro Illa dijo hace meses que preveía tener la vacuna antes de final de año. Eso tampoco se ha cumplido de momento. ¿Qué efectos tienen estos anuncios políticos, psicológicamente hablando, en la sociedad cuando son anuncios fallidos? Pues desgraciadamente desconfianza. Desconfianza en las personas que dirigen y que toman las decisiones para que los demás podamos llevar esta pandemia de la mejor manera posible. Por lo tanto, es muy importante que aquellos que tienen la capacidad de conectar con la población sean muy prudentes a la hora de dar expectativas. Es verdad que es malo también no dar ninguna expectativa. Es verdad que es malo ocultar información, porque el ser humano y el cerebro, si no tiene información, la construye. Pero dar informaciones simplemente para calmar esos pañitos calientes puede generar el efecto rebote. Hablaba Juan, Natacha, de desconfianza. Y hoy el CIS ha hecho público un barómetro en el que asegura que el 44% de los españoles, de los encuestados, no se vacunaría de manera inmediata si apareciera mañana la vacuna. ¿Eso prueba la desconfianza de la que está hablando Juan? Yo creo que sí, sobre todo cuando un discurso que tiene que estar centrado en el método científico y en la realidad de la ciencia, que como hemos dicho muchas veces en esta mesa y los expertos lo dicen, la ciencia va a un ritmo, que no necesariamente es el ritmo que se demanda en la sociedad o los tiempos que marca la política. Yo creo que hacer del tema de la vacuna un discurso político es lo que lleva a las personas a desconfiar realmente. Y creo que tendría que ser en ese caso la ciencia la que diera el discurso, porque es la que marca el ritmo. Y si me permite, Miguel Ángel, añadir, me resulta muy preocupante por lo que se significa de que un 40% de la ciudadanía española no se vacunaría. Porque de alguna manera está representando un cierto perfil de fracaso de las políticas de salud pública. Es decir, está perdiendo el contenido científico en función de otros contenidos que están fuera del concepto de la ciencia y sin embargo están de alguna manera impregnando mejor la memoria de la ciudadanía. Eso es francamente preocupante y hace que nosotros, los sanitarios, tengamos que hacer un esfuerzo extra para llevar la racionalidad científica a la ciudadanía. Es interesante la reflexión que acabas de hacer. Todo gira, como acaban de ver, en torno al coronavirus. La llegada de la pandemia ha llevado al límite al sistema sanitario, que además tiene que seguir atendiendo las enfermedades habituales. A esta tensión en el sistema se añade el temor al contagio en los centros sanitarios o el retraso en las citas médicas, lo que está provocando demoras en los diagnósticos y el empeoramiento de algunas patologías. Pero los efectos secundarios de la COVID-19 no terminan aquí. Se han disparado también los trastornos mentales como la ansiedad o la depresión. Se agravan las enfermedades de nuestros mayores como el Alzheimer o la demencia y el avance de problemas anteriores como la obesidad. Están poniendo en alerta a los especialistas. Esta noche en Fuera de Plano les ofrecemos el reportaje Las Pandemias Invisibles. Durante estos meses solo hemos tenido ojos para el coronavirus, enfocando todos nuestros esfuerzos en combatirlo. Nos hemos fijado tanto en cómo evoluciona que nos ha cegado. No hemos visto las otras consecuencias de la pandemia. Efectos también muy dañinos, pero que se han vuelto invisibles. Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria. La verdad es que el número de positivos sigue siendo un número preocupante. Aumentan los fallecimientos en residencias de mayores a causa del coronavirus. Nuestro país también está soportando la emergencia sanitaria más grave del último siglo. Solo hemos escuchado hablar de la COVID. Aún así, otras enfermedades como el cáncer, las patologías cardiovasculares, neurológicas o los problemas mentales continúan siendo la carga más pesada del sistema sanitario. Antes de la pandemia, los centros de atención primaria estaban llenos de pacientes. El coronavirus ha dejado esta imagen desoladora. Espacios inusualmente despejados donde se trabaja más que nunca. Vale, ok. Pues entonces te vas tomando el tratamiento y esto es una cita telefónica para la próxima semana, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Se puede? Sí, pasa. Doctora Candelaria Díaz, ¿cómo se ha reorganizado la atención primaria para hacer frente al aumento de carga asistencial con la pandemia, con el coronavirus? Cuando empezó toda la pandemia, los centros de salud nos tuvimos que organizar rápido y corriendo. Hubo reuniones intraequipo y se hizo una separación de lo que eran los pacientes que venían con clínica respiratoria o sospecha de COVID del resto de pacientes que venían por otros motivos, ¿no? Y desde las consultas, pues el médico decidía, según criterio clínico, si ese paciente tenía que ser atendido presencial y venía y se atendía. Ahora, en verano, pues ya todos sabemos que ha habido un aumento de la incidencia de casos COVID. Entonces, claro, nos hemos visto sobrecargados. Pues entendemos que nos tenemos que preparar. Si primaria se colapsa, inmediatamente ya sabemos lo que va a pasar. Esto se nos va a ir de las manos, los hospitales se van a colapsar, las plantas se van a colapsar y las UCI se van a colapsar. O sea, el sistema se va a colapsar totalmente. La red primaria es el motor del sistema sanitario. Pero el temor a acudir a un centro por un posible contagio o el aplazamiento de las citas médicas ha complicado la situación de algunos pacientes. Roxana, tú en el mes de mayo tenías una prueba de control, pero esa prueba deciden trasladarla por todo lo que estábamos viviendo. ¿Para cuándo te trasladaron esa prueba? Era una prueba de control y me acerqué al hospital para que me informaran porque había llegado la fecha y no se habían puesto en contacto conmigo. Me dijeron que iba muy retrasado el tema y que tenía que esperar a que ellos me llamaran, que al final me llamaron en julio. Te llaman en julio y tú crees realmente que si esa cita te la hubieran concertado en el momento en que tenían que hacerlo, hubiera cambiado algo? Sí, porque el tiempo es un factor importantísimo, más en el tema de lo que es el cáncer, porque días a veces los cambios son muy importantes. Ese tumor era de poquitos centímetros, pero en cuestión de meses creció, ¿verdad? Es que en julio medía, quizás nos llegaba el centímetro y en agosto medía 2,4 y 2,2. Psicológicamente, Rosana, ¿esto te afectó de alguna manera? Claro que te afecta porque lo que uno quiere es volver a su vida, a su trabajo, a su rutina y no, tenés que seguir en la lucha y empezar otra vez de cero. Mucha gente, por temor a salir a la calle, retrasó en la consulta de los médicos. Los tratamientos oncológicos muchas veces conllevan una disminución de las defensas, una disminución de la depresión del sistema inmunológico. Sin embargo, debemos poner en la balanza el riesgo que supone retrasar un tratamiento oncológico frente al riesgo de tener una enfermedad como la COVID. Los nuevos protocolos anti-COVID y la necesidad de destinar espacios específicos para los contagiados alteran la rutina de los centros hospitalarios que ya tenían sobrecarga de trabajo. Según los últimos datos oficiales, en las islas hay casi 25.000 personas esperando por una intervención quirúrgica. Es el caso de Pilar. Mientras su salud empeora a causa de dos hernias en la espalda, le cancelaron la intervención que tenía prevista este verano. Pilar, dos hernias en la espalda, te tienen que operar, tienes hora para el principio de la pandemia, llega el coronavirus y te suspenden la operación sin darte ninguna explicación. Para esta espera yo no se lo deseo a nadie, yo sé que hay enfermedades más graves que cada uno, su dolor, su pena. Yo ya solo pido calidad de vida. No tengo movilidad, me cuesta, me he engordado muchísimo porque no puedo caminar, no puedo estar de pies, no puedo estar sentada mucho tiempo. Tengo claro que si no me opero, termino en la silla de ruedas. ¿En algún momento te llamaron para decirte que se cancelaba la operación por el coronavirus? No ha habido respuesta. Las respuestas son todas las mismas. Incluso agradeciéndome las reclamaciones que hago. Les ayuda a mejorar la calidad del servicio. Las listas de espera no son solo las listas de espera quirúrgicas, que es lo que todo el mundo habla. Es que son las listas de espera de consultas, de especialistas y de atención primaria. Es que son las listas de espera para las pruebas diagnósticas. Y todo eso está completamente desbocado. Y no hay más que ver cómo en la atención primaria, para que vean a un paciente, pues se está tardando 7, 10, 15 días, cuando se tenía que tardar 24 o 48 horas. Y lógicamente, al no tener camas en los hospitales, al haber suspensiones de quirófano, lógicamente las listas de espera han subido. Nosotros tenemos que, de alguna manera, proteger los hospitales de mucho tránsito, porque es verdad que si entra el virus en el hospital, tenemos un problema. Ya no solo por el problema que significa la enfermedad, sino por el problema que significa de comprometer a los profesionales, que son nuestra arma, nuestro mayor valor para poder enfrentarnos a la pandemia, pero también al resto de pacientes que no tienen COVID y que siguen ingresados en los hospitales. Y lo que ahora hay que hacer es trabajar para ir reduciendo la lista de espera y, sobre todo, atender a los que más tiempo llevan esperando en la lista de espera y tienen una patología más comprometida. La Sociedad Española de Cardiología asegura que la mortalidad por infarto se ha duplicado durante la pandemia. ¿Qué relación tiene este aumento con el coronavirus? Muchos tienen miedo, pueden ser personas mayores que ya tienen miedo a la asistencia, por tanto, están más tiempo esperando a ver si se les pasa de forma espontánea. ¿Qué es lo que implica? Que hay algunos de esos pacientes que tienen los síntomas relacionados con la propia enfermedad cardiovascular, llegan más tarde, por tanto, llegan con una enfermedad más avanzada, con unos síntomas avanzados, con una peor solución. Las enfermedades crónicas son no curables, por tanto, necesitan un seguimiento. Ese seguimiento se está intentando paliar a través de seguimiento telefónico, pero muchas veces no suele ser suficiente. La pandemia también ha impulsado otra epidemia que ya azotaba a Canarias, la de la obesidad. En las islas, dos de cada diez personas eran obesas antes de la COVID, unas cifras que ahora podrían aumentar. La Sociedad Española de Obesidad asegura que casi la mitad de la población ha ganado peso durante estos meses. Alexis, veo que estás trabajando duro, me imagino que el confinamiento ha pasado facturas. Bueno, tía Sara, pues sí, la verdad que el confinamiento fue muy duro, pero en plan que estuve mucho tiempo parado y la verdad que sí, me pasó facturas. Cogí en total unos nueve kilos. El estar en casa encerrado me produjo que, vamos, comiendo comida que no estaba habituado a comer. Yo soy una persona que estoy acostumbrado a hacer mucho ejercicio, porque soy el otro de fútbol también. Entonces, entre el croce que yo venía, más el arbitraje que tenía los fines de semana y demás, y el parar totalmente como hicimos, pues hizo que engordara. ¿Y esos nueve kilos quizás mermaron tu calidad de vida? Sí, es verdad que me notaba físicamente peor, anímicamente mucho peor, lógicamente, porque te ves mal. Es verdad que el día a día me sentía mucho más incómodo, pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar bajar. Así que, si quieres y me acompaña, me voy a hacer un poco de bicicleta para poder seguir quemando calorías. Pero la obesidad no afecta a todos por igual. Perjudica a los más pobres. Cuanto menos ingresos, peor alimentación. Un motivo más de preocupación para los especialistas. Por la experiencia que tenemos de anteriores crisis, conocemos que los hábitos alimentarios suelen variar. Generalmente hay un aumento en el consumo de productos o alimentos más baratos y una disminución en el consumo de productos que son más caros. El aumento de peso se asocia a aumento de la probabilidad de muerte precoz por enfermedades cardiovasculares y más cánceres. El coronavirus extiende su infección a los mayores. Son los grandes perjudicados por la pandemia. Representan el 16% de la población de Canarias. Y la COVID no es la única enfermedad que les afecta. En las islas, 30.000 personas padecen Alzheimer y esta crisis sanitaria deteriora su calidad de vida. Amparo, este es tu día a día, como muchos familiares de pacientes con Alzheimer. Sí, hola Laura. Mira, si esto es una cosa normal, esto todos los días es lo mismo. Y bueno, me gustaría que pasaras para contarte todo lo que hacemos y las carencias que tenemos. Muy bien. Y él se va a ir a merendar ahora. Amparo, ¿cómo les ha afectado la pandemia en su rutina diaria? Para mí me ha afectado totalmente. Primero porque no puedo salir. Tengo que buscarle cosas atractivas que lo distraigan. Todos me dijeron, ¿cómo ha bajado? ¿Qué bajón ha dado tu marido? Y eso que yo he intentado con todos mis medios posibles, he intentado estimularlo y que no pierda, que no pierda. Pero claro, la sociabilización sobre todo, la relación con otras personas es fundamental. Es una dedicación exclusiva. Total, total, total. O sea, el fisio lo tengo que hacer yo por mi cuenta, con contratarlo particularmente. O no hacer fisioterapia. Y la única terapia que yo podría hacer es la cognitiva. ¿De qué día es hoy? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cuántos hijos tienes? Pero después las carencias muchísimas, o sea, la fisioterapia, el relacionarse, sociabilizarse. Eso es importantísimo para ellos. Personas que habían adquirido o que mantenían unas capacidades, a la vuelta de estos entornos, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de ayuda, han retrocedido muchísimo. Nosotros encontramos que los recursos sociales, la atención social, etc., es cuando vemos que carecen en muchos casos. Hasta tal punto que las propias Naciones Unidas han hecho llamamientos para recordarnos que los derechos humanos, que la dignidad de la persona, no se pierde con la edad. El COVID nos ha secuestrado y el daño que está haciendo va mucho más allá que el daño de la propia infección. El daño del coronavirus trasciende lo visible. Si traspasamos sus efectos más evidentes y nos adentramos en el interior de la pandemia, observamos cómo la COVID sacude la raíz de nuestro sistema sanitario, dando de lleno a los pacientes más vulnerables, dejándoles a la vista un presente complicado y un futuro cargado de incertidumbres. Bueno, pues parece que los mayores vuelven a ser los más perjudicados. Fíjense, después de lo que han vivido, de lo que han tenido que vivir durante el confinamiento, ahora el coronavirus, está alterando sus rutinas, provocando el empeoramiento, doctor Capafón, de enfermedades incluso como el Alzheimer. Sí, y hay que activar la solidaridad. O sea, comentaba Michael Caine, el actor, cuando le preguntaron, ¿cómo iba usted a envejecer? Y dijo, mal. Pero claro es que la alternativa me gusta menos. Claro. Es decir, todos queremos llegar a la tercera edad y lo más lejos posible. Pues si todos queremos llegar ahí, activemos la solidaridad desde ya. Y esto también un aviso, una llamada a los jóvenes, ¿no? Que sé que la mayoría, yo tengo la suerte de trabajar continuamente con gente de 20, 21 años y es una maravilla la juventud que tenemos. Pero hay que insistir en que esta es una pandemia que se está cebando con las personas mayores, no solo en las tasas de mortalidad, sino también en el deterioro. Y el caso del Alzheimer es claro. Es decir, el no tener todos los recursos que necesitan las personas que padecen esta enfermedad. El no poder poner en marcha todos esos mecanismos que alivian, que paran, que detienen mucho más de lo que pensamos, su calidad emocional, cognitiva, está pasando una factura que ojalá seamos solidarios. Rodrigo. ¿La peor parte se la están llevando a los mayores? La peor parte en el sentido de que la mayoría de los mayores tienen pluripatologías y tienen el sistema general del organismo debilitado. Si cogemos a un joven de 20 años con determinadas patologías, lo pasan tan mal como una persona mayor. Y eso hay que decirlo también. Es decir, depende de la situación del estado físico y emocional que tenga cada uno. Lo puede pasar tan mal una persona joven como una persona mayor. Efectivamente, cuando uno es mayor, el cuerpo está más desgastado y tiende a tener la enfermedad de una manera más grave. Pero el joven también lo tiene. Y sobre todo, una cosa que hay que decirle al joven, yo estoy de acuerdo que la mayoría de los jóvenes actúan perfectamente. Pero nos hemos centrado en informar a la gente joven de que como son jóvenes y están físicamente mejor, pues las posibilidades que tienen de coger la enfermedad es la misma, pero con unos síntomas muy leves. Y es verdad. Pero el sueldo del padre, ¿qué le parece al niño que hay en la casa? Claro, claro. Y el empleo del padre, ¿qué le parece al niño? ¿Eso no lo piensa el niño? Porque él vive de eso. Vamos a tocar la parte más médica en estos momentos, porque antes dábamos un dato también revelador, Natacha. La Sociedad Española de Cardiología asegura que las muertes por infarto se han duplicado desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, desde que se decretó, vamos a poner como punto de partida, el estado de alarma. Regenta, regenta, dirige un centro hospitalario. El miedo al contagio al acudir a un centro sanitario y un peor control de las enfermedades cardíacas pueden estar detrás de ese dato de que se hayan duplicado. Pues sí, lamentablemente pensamos que sí. Es verdad que esto fue mucho más claro en la primera parte, cuando había estado de alarma, cuando había confinamiento, las personas con eventos cardiovasculares que llegaban por urgencias llegaban en un estado bastante más grave del que habitualmente suelen llegar las personas que empiezan a tener cierta clínica o cierta sintomatología que pudiera augurar que un evento cardíaco esté ocurriendo. Y es cierto que en personas ya con patología, con cardiopatías previas, se está viendo que está habiendo un mayor número de complicaciones, posiblemente por un control menor de las patologías subyacientes que influyen en el desarrollo de esos eventos cardíacos y también por cuestiones relacionadas con el sedentarismo, la peor alimentación, que es verdad que en el confinamiento se han dado este tipo de cuestiones. Rodrigo, no se lo voy a preguntar precisamente con toda la intencionalidad a Natalia, te lo voy a hacer al presidente del Colegio de Médicos, ¿los retrasos en los diagnósticos pueden costar vida y para evitarlos es esencial la red de atención primaria? A su juicio, ¿se está reforzando como debería? No, hay que decir de entrada que no. La atención primaria lleva unos recortes enormes desde la primera crisis económica con unas leyes que todavía siguen existiendo que impiden la reposición de las jubilaciones del 100%, ha ido variando unos años más, unos años menos, eso ha debilitado el sistema y ha acogido a todo el sistema, a la hospitalaria y la primaria y ha acogido a la atención primaria y a la hospitalaria especialmente debilitada de recursos humanos. También ha habido recortes en la parte técnica, con lo cual el sistema ya de por sí estaba muy debilitado, era un sistema sanitario muy bueno y estaba muy debilitado. Entonces no nos ha acogido en un momento bueno, pero lo curioso de nuestro país es que sabiendo eso y ahora que se habla de que una de las cosas principales es aumentar los recursos humanos, las leyes que impiden aumentar esos recursos humanos siguen existiendo, no las han derogado. Vamos a ver si se refuerzan o no esos servicios del coronavirus, como estamos diciendo, está afectando, como hemos visto en el reportaje, a enfermedades graves como son el cáncer, cuya evolución depende mucho del diagnóstico precoz y de los controles médicos, algo que también ha alterado la pandemia. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros esta noche a Javier de Castro, que es jefe de oncología del Hospital La Paz de Madrid, uno de los centros de referencia de nuestro país en esta materia. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Acaba de publicar Cáncer Manual de Supervivencia, libro con el que intenta dar respuesta a todas las preguntas que se hace un paciente oncológico cuando recibe el primer diagnóstico. ¿Esta incertidumbre inicial se ha agravado con la pandemia? Seguro. Yo en el libro, y es una realidad, que los pacientes con cáncer, uno de los grandes problemas es la incertidumbre que genera esta enfermedad, saber qué va a pasar con sus vidas, con su profesión, con su futuro inmediato. Fíjense que la incertidumbre nos ha llegado a la población con la pandemia COVID y con lo cual podemos entender mucho más la importancia de la incertidumbre en un paciente oncológico que normalmente la tiene con su enfermedad y que en este caso se va a agravar pensando en que puede también diagnosticarse tarde o que puede contagiarse con COVID, con lo cual puede ser todavía mucho mayor la incertidumbre y el temor de nuestros pacientes. Estos meses se han operado menos pacientes oncológicos y se han hecho menos diagnósticos de pruebas complementarias. ¿Qué consecuencia, doctor, puede tener todo esto sobre los enfermos? Pues evidentemente, como han comentado mis colegas previamente, en la primera oleada, en esta que vimos en marzo y abril, hubo que parar completamente tanto los diagnósticos como incluso los tratamientos que había en marcha, sobre todo los tratamientos quirúrgicos y radioterápicos, porque había un gran riesgo de contagio en el hospital. Cuando nos pusimos de nuevo en marcha, en mayo, junio, nos encontramos con que había mucho retraso en las pruebas diagnósticas, pero pensábamos que esto se podía, de alguna manera, acelerar en los siguientes meses. Ahora nos encontramos con que los hospitales son centros más seguros, hay dobles circuitos, con lo cual se puede llevar a cabo cirugía, se pueden llevar a cabo procedimientos diagnósticos, porque hay circuitos libres de COVID independientes de los circuitos para pacientes con COVID, pero nos encontramos de nuevo con el riesgo de que se nos sature el sistema sanitario, con lo cual vuelve a haber otro parón, y al mismo tiempo, con el miedo que tienen los pacientes, el temor a acudir a los hospitales. Por eso creo que también es importante transmitir este mensaje a los pacientes que tienen cualquier síntoma de alarma, que intenten, de alguna manera, acceder al sistema sanitario, y a aquellos pacientes que ya están dentro del sistema, para que sigan acudiendo a los centros y consultando con sus especialistas. Habla usted del miedo de acudir a los centros hospitalarios y le pregunto, ¿con la tecnología actual es posible, de alguna manera, detectar un cáncer o al menos sospechar que existe a través de la telemedicina o la presencialidad de las consultas sigue siendo algo fundamental? Bueno, yo creo que realmente la telemedicina era una herramienta que necesitábamos y que no teníamos ni tenemos, y que como consecuencia de esta grave crisis médica hemos necesitado implementar, pero muchas veces la llegada a la telemedicina ha sido simplemente una llamada telefónica, muchas veces sin imagen, con intercambio con lo que eso supone, con el paciente, y también sin intercambio de documentación, de informes médicos, pruebas diagnósticas, lo cual también es muy complicado. Con lo cual, desde luego, necesitamos la llegada de una telemedicina, posiblemente para un diagnóstico nos permitiera que los pacientes accedieran antes al sistema. Nosotros, por ejemplo, en La Paz, estamos intentando hacer, ayudar a nuestros compañeros de atención primaria para que puedan derivar lo antes posible hacia los especialistas, a los pacientes que tienen un potencial diagnóstico de cáncer. Y posiblemente los pacientes que estamos ya en tratamiento hemos utilizado mucho consultas telefónicas, pero evidentemente lo que es el trato humano directo es algo que nuestros pacientes también echan mucho en falta. Le hago una última pregunta, si le pido un poquito de brevedad. ¿La enorme inversión de recursos en la COVID-19 ha hecho, doctor, retroceder la investigación sobre el cáncer en España? Ese es nuestro gran temor. Esperemos que no, porque llevamos muy pocos meses, pero es verdad que hay un riesgo grande de que toda la enorme inversión que se está desviando hacia la COVID pues tenga que ser sacada de otras áreas de investigación, como es el cáncer. Y el cáncer necesita seguir manteniendo no solo los que teníamos, sino muchos más recursos de investigación para avanzar en esta enfermedad. Muchas gracias, doctor De Castro, por haber estado esta noche aquí en Fuera de Plano. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, pues ya lo han oído. Los oncólogos como Javier De Castro alertan de la influencia negativa del coronavirus en los enfermos de cáncer. Y la pregunta es obligada, Natacha. Se está reconduciendo. A mí me gustaría hacer una puntuación sobre algo que se dijo ahí. La telemedicina que es útil y que nos ayuda a avanzar, el médico está obligado a conocer al enfermo. Tiene que verlo físicamente. O sea, que no crees que eso... No, no, no. La telemedicina se puede utilizar para reducir cosas burocráticas y todo lo demás. Pero el médico, por ética, está obligado a ver al enfermo por lo menos una vez. Y la falta de estabilidad de los médicos de primaria hace que no conozcan a su cupo de enfermos y eso está retrasando bastante... De la telemedicina vamos a hablar en la recta final del programa que tenemos una parte del reportaje. Rodrigo, preparada para eso, si le quería preguntar a... No, aclarado queda y está muy bien esa puntualización, pero lo hablaremos al final del programa. Le preguntaba a Natacha si se está reconduciendo esa situación, si ese retraso en los diagnósticos de los pacientes de cáncer, que se ha provocado, que ha ocurrido no solo en Canarias, sino que está ocurriendo en otros hospitales del país. Estábamos hablando del hospital de La Paz en Madrid. Si se está reconduciendo la situación, si podemos asegurar que en Canarias se ha reorganizado de alguna manera el sistema sanitario para evitar que esos pacientes que lo están pasando tan mal, que estamos hablando de pacientes oncológicos, se vean perjudicados. Mira, sí, Miguel. Yo creo que en Canarias, por suerte, vivimos una situación diferente a la que vivieron los hospitales de Madrid. Nosotros, al menos, en el hospital de La Candelaria y me consta que en grandes hospitales universitarios de nuestra comunidad lo único que operábamos era cáncer. Es decir, en ningún momento dejamos ni operar cáncer ni operar aquellas patologías que tuvieran riesgo para la vida del paciente de manera inminente. Sí que se dejó de operar muchísimos otros tipos de patologías, digamos, más menores, que no quiere decir que no sean importantes y que no se tengan que recuperar. Pero en ningún momento se dejó de operar cáncer ni de tratar cáncer. Si es verdad que la gente ha tardado más en acudir a las primeras citas cuando ha habido síntomas sospechosos, eso sí ha ocurrido, que la gente ha dejado de ir, digamos que el circuito se paró y ahora estamos volviendo a recuperar. Si es verdad que hay temor, hay temor de las personas en muchas ocasiones a acudir al hospital, yo quiero transmitir también, igual que decía el doctor De Castro, tranquilidad, porque se han establecido circuitos seguros. de hecho, en los hospitales estamos moviéndolo como un puzzle día tras día, cambiando horarios, cambiando horarios de sesiones, de comités, etcétera, todo para adecuar el hospital a los espacios que tenemos en las salas de espera, en unos hospitales que tenemos, salvo el hospital Dr. Negrín, con unas infraestructuras, pues bueno, que ya tienen sus años, y que nos tenemos que adaptar ahora a unos espacios que eran impensables para nosotros hace un año. ¿Gestioras un centro hospitalario y atender la alerta sanitaria y también el resto de patología nos lleva indefectiblemente, Natacha, a hablar de las listas de espera? Sí, por supuesto. Esta semana el consejero de Sanidad afirmaba que la lista quirúrgica se había reducido en el mes de agosto, pero lo cierto es que seguimos rozando las 25 mil personas en espera. ¿Tenemos que asumir ya esta cifra como algo estructural? No, yo quiero pensar que no. Quiero pensar que con los planes de choque de lista de espera, con los procesos, con determinadas actuaciones que se vayan llevando a cabo, podamos reducir esta lista. También es cierto que ahora se diagnostica más, se planifican para quirófano muchas más cuestiones que las que se hacían a lo mejor hace 5, 10 años, pero bueno, yo creo que tenemos que tender a mejorar esos números, por supuesto. La lista de espera quirúrgica ha bajado y es lógico que hayan bajado, simplemente porque hemos puesto un cuero, un tubo de botella, un cuello de botella al principio. Es decir, las consultas de lo que son CAES y atención primaria se han cerrado por el COVID. Había una gente en lista de espera que esa masa atrasó también por el COVID, pero no entraban. Con lo cual, mientras los grandes hospitales de tercer nivel siguieran manteniendo la actividad en los procesos más urgentes, eso solo ya hacía bajar la lista de espera, porque entraban mucho menos que antes, pero lo que hay que ver es cuando se abra ese cuello de botella, la entrada puede ser enorme. O sea, la entrada de golpe cuando abramos el cuello de botella de los CAES y la atención primaria puede ser abrumadora. Y a mí me extraña... El cuello de botella está abierto desde que cayó el estado de alarma. De hecho, el repunte durante los meses de junio, julio y agosto en consultas ha sido tremendo. Igual, la programación de cirugías en el hospital de la Candelaria, por ejemplo, en el plan de vacaciones que típicamente se cerraban quirófanos y se cerraba actividad, no solo se ha seguido haciendo la actividad sino que se está haciendo actividad por encima comparado con los meses de febrero de años anteriores. El cuello de botella de primaria y en los CAES no se ha abierto. No se ha abierto, se ha abierto más que en el momento de la gran explosión en marzo, pero no se ha abierto. Hay retrasos y el servicio se está readaptando, son las dos. Yo estoy hablando de las cifras y las normas que le llegan a los médicos de primaria desde las gerencias y a los de los CAES y no tienen las mismas normas que tenían antes. Están formando cuello de botella y es lógico. Quedan claras las dos visiones. Voy a pedirles un poquito de calma porque nos quedan un montón de temas por hablar, temas muy interesantes, se los prometo. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y cuando volvamos vamos a abordar en la segunda parte de nuestro reportaje la gran incidencia que ha tenido la COVID en las enfermedades mentales y en el consumo sobre todo de ansiolíticos. ¿Hasta qué punto se han desbocado los casos de depresión y los casos de ansiedad? Todas esas respuestas a la vuelta serán en apenas cuatro minutos. 11 y 18 de la noche seguimos en directo aquí en Televisión Canaria en Fuera de Plano hablando de la pandemia. La pandemia tiene todavía más afecciones a la salud. Atravesamos un traumático confinamiento seguido de una larga etapa de incertidumbre por la debacle económica que se vive en Canarias y las pocas perspectivas de que remonte a corto plazo. Con este panorama se multiplican los casos de estrés, los casos de ansiedad y los casos de depresión. Además empeoran los pacientes con enfermedades mentales. Vamos a analizar todo esto en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. La visión de la realidad también se altera con el virus. Los colores ya no parecen los mismos. Nuestro cerebro no siempre es capaz de reconocerlos provocando daños en nuestra salud mental. La gran olvidada de la pandemia. Los trastornos depresivos se incrementarán al menos un 20% como consecuencia del coronavirus. Preocupa especialmente la incidencia en personas con problemas mentales, los familiares de fallecidos por coronavirus y también los profesionales sanitarios. Bárbara Morer, psicóloga clínica y experta en salud mental. Es importante la actuación terapéutica y preventiva en los trabajadores sanitarios que trabajan en primera línea de la pandemia. Pues sí que es importante la actuación preventiva. Desde luego tenemos que poder humanizar a los profesionales que están viviendo situaciones de mucho estrés e incluso vivencias traumáticas pueden tener en su trabajo. Tuvimos casos de personas que ante la situación de pandemia tuvieron que coger una baja laboral. Además, con un sentimiento de culpa por no realizar bien su trabajo pero el miedo no se puede controlar entonces algunas personas tuvieron que pedir la baja. Los sanitarios estamos muy cansados las plantillas están mermadas hay poca cantidad de personal. Por otro lado hay una situación que ya la vivimos desde la primera oleada donde los trabajadores estaban muy estresados y muchos en este caso aquí la Candelaria ha habilitado un área psicológica para poder atender a los trabajadores y muchos están usándolas. el trauma post no surge en el momento cuando estás en tensión cuando acaba todo es cuando tú te empiezas a derrumbar el estrés emocional. Ahora hay escasez de enfermeros muchos enfermeros no hay no hay ha sacado toda la gerencia lista pidiendo enfermeros porque no hay no hay enfermeros entonces esos profesionales los auxilares igual los celadores habría que cuidarlo porque si no tiene tienes que cuidarlo. Otro sector de la población vulnerable son las personas con enfermedades mentales que han experimentado estos pacientes con la reorganización de la asistencia han quizás vivido una disminución de la tensión tradicional. Pues efectivamente sí así ha sido porque en un primer momento en la primera fase de la pandemia durante el confinamiento se restringieron las visitas presenciales esto era importante para los pacientes porque teníamos que brindar esa continuidad pero a la vez no es lo mismo y luego también se cerraron algunos centros se limitaron a actividades grupales Le pregunto ¿cómo se puede amortiguar este impacto en los sectores más vulnerables? Primero quizás ser conscientes de ese impacto que realmente estas personas más vulnerables les afecta más o de otra manera pues dotando de recursos sanitarios y sociales también. La pandemia está transformando el consumo de sustancias estupefacientes mientras disminuyen las drogas ligadas al ocio como la cocaína o el éxtasis aumenta el uso de cannabis y también el exceso de sedantes Hay estudios que señalan que ha habido un repunte un aumento en el consumo de cannabis y sedantes ¿lo han experimentado ustedes en el centro? Bueno pues sí que hemos notado sobre todo en los dos últimos meses por ejemplo en septiembre las solicitudes de inicio prácticamente son más del doble de las que teníamos en enero y febrero de este año antes de la pandemia tiene mucho que ver efectivamente los casos con alcohol benzodiazepina sedantes en general determinado tipo de abuso de medicación hoy día los estamos viendo no solo como conclusión como resultado del confinamiento sino también mucho con el miedo la desesperación los problemas sociales y económicos que están aquí en el entorno a raíz del confinamiento ha surgido un nuevo perfil de adicto estas semanas atrás sin ir más lejos hemos tenido muchos casos de gente que viene un poco perdida y que son chiquitos de entre 19, 20, 21, 22 años que tienen problemas en casa que no tienen recursos económicos y donde la adicción que ya desarrollaban antes de la situación de pandemia se ha reproducido ha aumentado gravemente estos meses la adicción tecnológica tecnoadicción o en general las adicciones comportamentales sobre todo la gente joven abuse o use mal la tecnología en este periodo y ahora es cuando vamos a empezar precisamente a ver los resultados de eso tú eres consumidor de hachí durante el confinamiento ese consumo se vio incrementado si al ser yo una persona muy nerviosa pues tenía que buscar algo sabes por lo que no pensar y aquí encerrado pues mi cabeza no hacía nada más que pensar en fumar porque es una manera de distraerme realmente porque en lo que me lo hago me lo fumo y tal pues pienso en más cosas pero tú sabes que eso para ti para tu vida no te hace ningún bien ¿no? sí de hecho no me hace bien a mí ni a nadie que lo consuma muchos efectos lo que lleva mucho dinero muchas cosas y de hecho estoy intentando alejarme de esos hábitos y de esa gente estoy sacándome cursos a distancia online empecé a currar hoy también estoy yendo a boxeo por las tardes al gimnasio por las mañanas si puedo y no estoy liado ¿qué peligro acarrea para la salud mental este tipo de consumo? llegar a generar adicciones porque las personas buscan en las sustancias calmar su ansiedad o sus preocupaciones evadirse de la situación entonces si esto se alarga en el tiempo acaba produciendo una mayor depresión acaba produciendo más malestar aparte de la problemática que genera a nivel familiar laboral un abuso de sustancias que causa graves problemas de salud pero que no impide que se dispare el consumo Manuel Ángel ¿cuáles son los medicamentos que más estamos consumiendo en estos momentos? estos medicamentos que se están consumiendo más en estos momentos son precisamente los que afectan al sistema nervioso especialmente ansiolíticos hipnóticos incluso antiepilépticos algunos de estos te los presento por aquí y que su incremento de acuerdo a los últimos estudios van en torno a una subida del 5% actualmente hay otros que no necesitan previsión para conciliar el sueño que también es otra cosa que nos está afectando mucho a la población como este tipo por contra el uso de las mascarillas la medida de higiene ha hecho que la disminución en otros productos en otros medicamentos medicamentos por ejemplo hay menos problemas respiratorios relacionados con mucolíticos y esos productos han disminuido sus ventas como bien dices durante la crisis sanitaria el aumento de ansiolíticos fue notable esa tendencia se ha mantenido se ha mantenido pero estamos esperando que puedan haber repuntes porque estos están relacionados con la situación actual en la que vivimos por supuesto consideramos y yo creo que todo el mundo puede considerarlo que esto es debido a la grave situación económica a la incertidumbre que tiene la gente con el empleo son los temores y la incertidumbre sobre las consecuencias económicas de la pandemia lo que hace incrementar la intranquilidad y la ansiedad Gabriel ¿en qué situación laboral te encuentras en estos momentos? el negocio está cerrado completamente y tengo todos los trabajadores en ERTE y ingresos cero la verdad bastante mal porque claro ves todos los gastos que tienes cero ingresos una familia que mantener una casa que mantener y sobre todo los trabajadores que los tienes en ERTE y que ellos también necesitan sus salarios para algo bastante mal psicológicamente te vas mermando he tenido que acudir a psicólogos para seguir aguantando porque si no pues ya hubiera tirado la toalla casi seguro eres de los que cuando llega la hora de dormir empiezas a hacer cuentas con la cabeza pero es que con toda esta situación no duermes te vas a la cama y estás pensando en qué pasará el día de mañana los números no te salen a ver qué puedes hacer para reducir esos gastos y bueno pues al final es que de pasar de dormir ocho horas pues llevaba a dormir una, dos como mucho así tomando pastillas para poder dormir por la noche Luis este está haciendo tu día a día prácticamente durante las últimas semanas sí mi día a día mi semana a semana y mi mes a mes porque ya es muchísimo tiempo con la pandemia y esto me ha generado unos estados de ansiedad tremendo y bueno de hecho me he tomado medicación que me ha mandado el médico para intentar llevarlo un poquito mejor salimos fuera y hablamos mejor de acuerdo Luis ¿cuál es tu situación ahora mismo? estoy nervioso estoy pendiente del trabajo porque claro hoy en día el tema del trabajo es importante tú no puedes estar porque el miedo ahora te nace y te tiene más enfermo de lo que ya está no puedes encima añadirle la tensión de que puedes perderle el trabajo te puedes quedar en la calle entras un poco en una espiral vamos a decir negativa obsesiva es normal porque también las medicaciones provocan cambios de ánimo están más acelerados y entonces es complicado porque a nivel familiar incluso pues está muy muy mentalmente estás muy acogotado la solución no puede ser solamente la medicación porque tienen un efecto limitado la medicación va a hacer que el estado de la persona sea más favorable para todo aquello que luego tenga que hacer incluido pautas sanas como la higiene del sueño o de la alimentación o de actividad física cada semana podemos ir mejorando para hacer actividades que nos repercutan en nuestro bienestar todo lo que vayamos poniendo en marcha que nos resulte positivo va a generarnos una actitud también de adaptación al cambio suministrar aditivos dopantes sin control nos empaña la visión no son el antídoto para afrontar con otra mirada la angustia que provoca el coronavirus al contrario es una falsa evasión que puede desembocar en una realidad todavía más oscura ya lo han visto el coronavirus está impactando de lleno en nuestra salud mental pero ¿cuál es la incidencia de este tipo Wendy de trastornos en Canarias? volvemos otra vez a ilustrarlo lo cierto es que el coronavirus no solo ataca al cuerpo también lo hace y de forma bastante agresiva a la salud mental en España los casos de ansiedad se han duplicado desde el inicio de la pandemia y además ha provocado el aumento de trastornos como la hipocondría la depresión y el estrés postraumático y el archipiélago no queda al margen los especialistas en enfermedades mentales aseguran que todas estas patologías han ido creciendo en Canarias desde la irrupción del virus una realidad que viene a empeorar la situación anterior según la federación de salud mental 670.000 personas es decir uno de cada tres canarios conviven con algún tipo de trastorno mental sin embargo a pesar de esta importante incidencia solo el 9% de ellos acudió en el año 2019 a algún tipo de terapia o consulta especializada unos trastornos que la pandemia ha agravado en determinados colectivos la asociación CERMI asegura que tras la declaración del estado de alarma ha empeorado la salud mental del 34% de los canarios que tienen discapacidad la pérdida del empleo la exclusión social la brecha educativa y el cierre de los centros terapéuticos de día han perjudicado notablemente a este grupo de la población en las islas pero cuál es la previsión que hacen los expertos sobre la incidencia futura de las enfermedades mentales pues la organización mundial de la salud afirma que en sólo 10 años en 2030 este tipo de trastorno será la primera causa de incapacidad en el mundo a pesar de la advertencia en España se dedica a la salud mental apenas el 5% de todo el presupuesto sanitario la mitad de lo que gastan países como por ejemplo Reino Unido Alemania Francia o Suecia esta falta de financiación se traduce a su vez en la escasez de profesionales en este campo nuestro sistema público cuenta con cuatro psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes cuatro veces menos que la media de la Unión Europea y eso que España junto a Portugal es el país europeo en el que ya antes de la pandemia se consumían más ansiolíticos sedantes e hipnóticos según el Ministerio de Sanidad una de cada 10 personas los toma a diario y con la pandemia el consumo de estos medicamentos se ha disparado un 15% como ven los trastornos mentales ya eran de por sí una pandemia invisible pero ahora se agravan con la aparición de la COVID ya lo hemos visto Miguel Ángel en el reportaje los datos y también estos datos que son un poco escalofriantes sobre todo ese dato desde el año 2030 la primera enfermedad de incapacidad pues son datos muy reveladores y además muy apropiados justo cuando tenemos a un psicólogo y a una psiquiatra porque Natacha además de ser la gerente de la Candelaria es psiquiatra de especialidad los especialistas doctor Capafón aseguran que desde la pandemia los casos de depresión han subido un 20% y se han disparado también los casos de ansiedad la pregunta es y se lo hago la pregunta a los dos ¿son estas patologías las grandes olvidadas de esta crisis sanitaria? bueno desgraciadamente no no son las grandes olvidadas son las que tenemos que prestar una atención especial porque son la consecuencia en muchas ocasiones de todo lo que hemos por cierto el reportaje está impecable yo no sé que poco más puedo añadir porque tanto y felicito a quien lo haya realizado porque resume muy bien cuál es la situación actual de la salud mental además esto lo sabíamos es decir epidemias anteriores ya nos daban datos Hong Kong etcétera de investigaciones en ámbito psiquiátrico y psicológico donde efectivamente llegas a 40 y 45 y 50% de incremento solo todo arranca para que nos entendamos el trastorno de adaptación es el primer impacto es decir las personas ante situaciones de estrés activamos toda una serie de mecanismos que se pueden descontrolar y generan esa alteración ese trastorno psicológico y de ahí es muy fácil dar los pasos ya a una depresión a un estrés postraumático a un trastorno de ansiedad generalizada es decir por tanto la situación donde la persona se siente totalmente desbordada por el contexto en el que está viviendo es uno de los grandes promotores de la falta de salud mental y termino muy rápido es que no me extraña que dentro de 10 años sea un gran problema es que el cerebro es lo que nos diferencia del resto de los animales y no es nada extraño que al final pues cuando ese órgano cuando el funcionamiento psicológico del ser humano se deteriora pues acaba siendo absolutamente incapacitante Racha estamos en el inicio de un tsunami de enfermedades mentales y la gran pregunta estamos preparados para dar respuesta a esa nueva demanda con respecto a tu anterior pregunta quería decir Miguel Ángel que no es que la salud mental sea la gran olvidada de esta pandemia la salud mental es la gran olvidada siempre siempre la salud mental va detrás siempre la salud mental es de las especialidades a las que menos recursos en los que menos recursos se invierten y es de vital importancia lo vivimos en la crisis del 2010 en la crisis del 2008 perdón en donde se incrementó muchísimo el consumo de ansiolíticos es prácticamente un calco de la misma situación que se vivió en el 2008 aumento del consumo de ansiolíticos aumento de los trastornos mentales que tienen que ver con la adaptación trastornos adaptativos que después muchas veces cronificaban hacia depresiones trastornos de ansiedad generalizada y por desgracia hubo un aumento muy grande en el 2008 del número de suicidios que se daban en el entorno europeo y en el entorno mundial tenemos que haber aprendido de eso para que esto no vuelva a pasar ayudar a que esos trastornos adaptativos no cronifiquen en trastornos más graves pero muchas veces es que eso va acompañado por la situación que hay alrededor y se están recetando estos ansiolíticos con demasiada ligereza este tipo de medicamentos muchas veces tú tienes que paliar el síntoma que el paciente te presenta la mayor parte de esos medicamentos vienen pautados normalmente por otras estancias que no llegan muchas veces a psiquiatra o al especialista porque también hay mucha reticencia muchas veces a consultar a una especialista y bueno y si que se van consumiendo con la idea de paliar y no enfrentar el problema en toda su magnitud o toda su amplitud como decía el doctor yo creo que la esfera psicológica hay que trabajarla y hay que tocarla pero también tiene que ir acompañado de unas medidas desde luego la incertidumbre de no tener empleo o ver que efectivamente te quedas sin empleo y no tienes con que pagar las facturas no creo que haya terapia psicológica ni pastilla que cure esa incertidumbre pero evidentemente cuando esa incertidumbre es tan grande hay que paliar otro doctor otro de los trastornos que aumentan en estas épocas de crisis son las obsesiones por un lado y la hipocondria es decir el miedo a padecer una enfermedad grave e incluso a morir claro yo a uno de los pacientes con este trastorno se los digo mira es que hasta el peor reloj y más estropeado da bien la hora dos veces al día entonces a veces las personas que padecen una hipocondria dicen lo ves lo ves claro es que en una situación de pandemia en una situación de contagio claro que tomar medidas para evitar el que adquieras una enfermedad es tremendamente saludable y adaptativo el problema es cuando esa preocupación es totalmente desproporcionada y cuando no se sujeta a fenómenos digamos probabilísticos por tanto sí la hipocondria o los trastornos obsesivos cuidado el trastorno el TOC el trastorno obsesivo compulsivo no tiene por qué verse especialmente afectado por una pandemia más allá de lo que significaría los rituales de lavado etcétera se ve reforzado muchas veces esas conductas que son desadaptativas ahora se ven reforzadas como adaptativas a mí me gustaría hablar una cosa estamos hablando del momento en que la gente tiene que pasar el problema como es ahora la epidemia y el COVID pero ahí me gustaría también decir que esa fortaleza por la mala de alguna manera fortaleza emocional se tiene que educar en el niño desde el principio el papel fundamental del maestro cuando tiene que educar a las personas que se preocupan del conocimiento pero no de las emociones a una educación con disciplina con fortaleza emocional y eso se inculca de niño si tuviéramos una sociedad y vemos incluso dentro de Europa y no digamos nada cuando vamos a países como los orientales con una psicología de educación diferente que aunque tienen también patologías emocionales pero las enfocan de diferente manera cojamos la parte buena es decir la educación en los niños vamos a hacer una sociedad como decía no me acuerdo un filósofo israelita una sociedad líquida una sociedad que no tiene muchos principios ni nada y vamos a hacer una sociedad y vendrán muchas pandemias entonces tenemos que preparar a la población por supuesto que nosotros como médicos lo prepararemos en el momento que la tengas pero también es importante prepararla antes yo creo que en Japón por ejemplo perdón hay mucha disciplina y es uno de los países que mayores tasas de trastorno mental tiene por eso te digo que tenemos una conexión preparada lo bueno Natacha no lo malo para buscar algo más de luz en la influencia de la pandemia sobre la salud mental está con nosotros Guillermo Laera que es vicesecretario de la sociedad española de psiquiatría buenas noches doctor hola buenas noches la pandemia muchas gracias por acompañarnos la pandemia como decía ha sacado a la luz muchas de las necesidades del sistema sanitario entre ellas una actualización de la estrategia de salud mental ¿cree que va a mejorar el enfoque que hasta ahora se le ha dado a esta área? sí yo creo que esta pandemia nos ha dado varias lecciones una de ellas sin dudables que debemos reforzar el sistema sanitario en general sobre todo algunas áreas atención primaria urgencias y salud mental yo creo que en el reportaje que habéis hecho y en las intervenciones de mis colegas se ha enfatizado la importancia de la salud mental en esta pandemia sobre todo en tres grupos el primer grupo es en los profesionales sanitarios que se han visto tan afectados los que han estado en la primera línea de fuego como ahora sabemos con los estudios que entre un 20-30% de médicos enfermeras auxiliares han desarrollado psicopatología porque ha sido muy duro la primera ola y ahora en la segunda también se están impactando y ahí hemos tenido una experiencia de atención a compañeros y a profesionales de la salud el segundo grupo es la población general que yo creo que todos somos partícipes de esta situación de incertidumbre de miedo de alarma y la población general también tiene un potencial desarrollo de psicopatología y el tercer grupo serían aquellos que ya tenían un trastorno mental preexistente y es verdad que ahora se acumulan los factores de riesgo para que puedan empeorar o tengan una recaída entonces en definitiva la salud mental tiene que estar en primera línea yo creo que nos estamos replanteando la priorización de la salud mental ese 5% del gasto sanitario que habéis dicho vosotros pues es verdad que es discrepante con otros países de nuestro entorno y a lo mejor debemos colocarlo más en un primer plano en Canarias doctor las perspectivas económicas no son halagüeñas dadas su dependencia su gran dependencia del turismo y las altas tasas de paro ¿qué repercusiones puede tener toda esta situación sobre la salud mental de los ciudadanos de este archipiélago? Sí es verdad que la situación es muy dura la caída del turismo tan brusca y es verdad que la situación socioeconómica es nefasta tendrá un impacto en la salud mental es verdad que también hay que mandar un mensaje que la mayoría saldrá adelante es decir que el ser humano es muy resiliente tiene una gran capacidad de adaptación sobre todo depende de cómo lo vivamos es decir si en vez de un sálvese quien pueda tenemos un mínimo sentido de comunidad de interdependencia de ayudar a los más vulnerables entonces saldremos mejor pero habrá un porcentaje de población que también lo habéis dicho en los reportajes en el reportaje muy bien afrontará el problema de una manera desadaptativa con más aislamiento con consumo de tóxicos bueno pues de una manera que no le va a ayudar y entonces desarrollará con mayor probabilidad psicopatología por ejemplo me preguntaba sobre la relación entre desempleo y salud mental hay un estudio en Estados Unidos con la crisis del 2008 que demostró es un estudio muy potente que un aumento de un 1% en la tasa de desempleo iba asociado a un 1% de aumento en la tasa de suicidio el suicidio es un problema de primera magnitud un problema de salud pública ya antes de la pandemia en España necesitábamos un plan de prevención del suicidio y ahora yo creo que tenemos que actuar porque históricamente cuando la guerra ¿sí? no perdona que le interrumpió pero ¿cómo puede identificarse a alguien que empieza a necesitar ser tratado de una enfermedad mental? pues claro es difícil depende de las patologías pero sobre todo yo creo que hay que ver si es proporcional su reacción a lo vivido si su malestar ¿no? por ejemplo cuando dudamos si alguien tiene una depresión si su malestar es prolongado en el tiempo si no solo atender al estado del ánimo sino también atender por ejemplo si su organismo funciona bien si duerme bien si come bien si su cabeza está bloqueada o funciona con fluidez y sobre todo ante la duda bueno pues acudir a los compañeros de atención primaria que son capaces de distinguir una reacción emocional de una reacción adaptativa y de una depresión Guillermo Ladera muchísimas gracias por atendernos esta noche muchas gracias muy buenas noches nosotros la COVID como saben la COVID-19 está provocando el empeoramiento de algunas enfermedades diagnósticos tardíos en otras y también dolencias nuevas aún así como en toda crisis hay quienes también ven la oportunidad de dar un impulso a prácticas innovadoras como es la telemedicina es la última parte de nuestro programa de hoy un asunto que vamos a abordar a la vuelta de publicidad serán solo unos minutos afrontamos la recta final de este programa de hoy hablando de telemedicina la crisis del coronavirus ha obligado a cambiar numerosos protocolos en las relaciones con los pacientes entre ellos destaca la atención a distancia dándole protagonismo en lo posible a la asistencia telefónica lo vamos a ver en la última parte de nuestro reportaje de hoy en el que también abordamos si esta pandemia servirá o no para darle un impulso a la telemedicina ajustar la visión para enfocar el futuro con miras a la vacuna que ayudará a controlar la pandemia para poder ver la vida como antes aunque ya nada será igual la medicina tiene aún grandes retos por delante tendrá que acercar la lupa para afrontar los virus que están por llegar mientras se ultima una vacuna que pondría fin a esta crisis sanitaria y social los cambios en nuestra vida cotidiana han entrado de forma abrupta también ha sido así en el sistema sanitario con la prioridad de evitar contagios aumentan las consultas a distancia hola llamaba para pedir cita con mi médico de cabecera de acuerdo nos indica por favor el nombre los apellidos y la fecha de nacimiento del paciente si están amables si Pablo Chueca agosto de 1987 quiere solicitar la cita telefónica que es la recomendación del servicio canario de salud de acuerdo la cita queda confirmada gracias a usted por su llamada perfecto pues muchas gracias desde atención primaria desde el principio de la pandemia hemos priorizado las consultas telefónicas para ayudar a una mejor organización en nuestros centros de salud y evitar aglomeraciones siempre teniendo en cuenta que hay motivos de consulta que tienen que ser valorados y ya desde el principio el usuario puede pedir una cita presencial con la consulta telefónica el médico llama al usuario valora el motivo de consulta y si él considera que es una visita donde el paciente tiene que ser valorado de forma presencial porque tiene que ser explorado pues directamente se cita para una valoración presencial las consultas telefónicas realmente son peligrosas porque no se reúnen los datos suficientes por un lado no se hace el control estricto que se tenía que seguir mira a mí me enseñaron cuando yo estudié medicina una cosa muy simple a un enfermo hay que verle hablarle tocarle oírle etcétera etcétera y eso hoy por hoy la tecnología no lo permite Andrés usted se ha visto perjudicado por las consultas telefónicas ¿cuál ha sido su caso? yo me empecé a sentir un poco más en casa y como te dije la temperatura del cuerpo subía más un poquito pues sí decidí llamar por teléfono al centro médico y la recomendación fue que bueno me tomara la temperatura pasan los días la situación no mejora y se pone otra vez en contacto por teléfono con su centro de salud finalmente da positivo en coronavirus ¿cuál es la situación actual? y bueno más allá de mi persona que me chica al final pues era positivo lo que me preocupaba era el problema de mi mujer hijos de gente mayor que tenga en casa como que podía haber ocasionado una desgracia a mi familia yo también con ese peso simplemente porque no me atendieron como creía que tenía el coronavirus ha modificado la relación entre médico y paciente haciendo que las consultas presenciales no siempre sean posibles de ahí que esta pandemia sirva de estímulo para impulsar la telemedicina en Canarias la telemedicina en el mundo es un concepto idílico que siempre fue idílico que todo el mundo quería ser y que en un territorio como el nuestro tan fragmentado había ya muchas experiencias y además muy punteras a nivel a nivel nacional con temas de telemedicina con temas de oftalmología y otras especialidades ¿qué pasa? que yo creo que una de las cosas que ha traído la pandemia aparte de todo lo malo ha traído también cosas buenas y es que el sistema se ha podido adaptar y readaptar a prestar una asistencia de manera diferente actualmente actualmente hay especialistas de este hospital universitario de Canarias en la isla de Tenerife que apoyándose en las nuevas tecnologías pueden atender a sus pacientes sin necesidad de que estos tengan que desplazarse chao un beso Lali ¿en qué consiste este recurso de la telemedicina? es un recurso muy simple gracias a la plataforma que nos ha conseguido establecer el equipo informático del hospital pues nosotros podemos acceder directamente y el paciente con nosotros en su momento fue debido a la COVID que el paciente estaba en casa y no podía asistir a las terapias y ha sido una continuidad del tratamiento en pacientes que viven muy lejos y no pueden acceder imagínate en La Palma o en El Hierro una mami con un niño que tiene una serie de dudas una problemática no sabe el ejercicio y no tiene que venir al hospital ¿y cuál ha sido el grado de aceptación entre los pacientes? pues mira por ahora ha resultado magnífico los pacientes lo han agradecido yo por ahora no he tenido ningún paciente que me haya dicho no Lali no quiero a pesar de estos avances la investigación sigue siendo deficiente según los últimos datos del INE la media europea de la inversión en investigación y desarrollo es del 2% del Producto Interior Bruto en España nos situamos en el 1,2% y en Canarias no llega al 0,5% ¿la pandemia ha paralizado la investigación? bueno quizás el término sería que la ha frenado porque en los casos casos en los que la investigación está relacionada con el COVID sí que se ha permitido trabajar como en el caso nuestro pero en la gran mayoría de ellos pues la investigación en los laboratorios se ha parado durante todo este tiempo en la fase experimental nosotros trabajamos con humanos y hoy en día eso está paralizado no es conveniente comenzar ningún tipo de investigación trayendo a humanos teniendo a 10 o 12 personas alrededor como solemos hacer en los experimentos el tiempo de vida útil de algunas muestras que pueden ser utilizadas en biología o en bioquímica es muy corto a veces hay muestras que tienes 3 meses para medir si esto ha coincidido con los 3 meses que hemos estado paralizados en algunos casos se pierde ¿esto supondrá David un retraso en la investigación a largo plazo? quizás el retroceso se verá a la larga cuando se vea que mucho tipo de experimentación se ha paralizado y no hay más publicaciones al respecto antes de esto por ejemplo investigación con cáncer pues se llevaba muchísimos fondos por la problemática que es hoy en día este tipo de investigación no solo ha matado personas sino que cuesta mucho dinero a la sociedad mundial pues es normal que englobe gran parte de la investigación al respecto todavía es pronto para ver en toda su dimensión los efectos del coronavirus los expertos ponen el foco en la tecnología y en la investigación como las grandes herramientas para mejorar nuestra salud y también para prevenir próximas pandemias enfermedades que a partir de ahora estarán en el punto de mira bueno pues cojo los datos del reportaje de mis compañeros y pongo las preguntas en la mesa ustedes trabajan a diario en el sistema sanitario que valoración hacen del impulso que se le ha dado a la atención telefónica y una pregunta ¿es un riesgo valorar a un paciente sin verlo? me toca casi casi a mí como colegio responderlo todas las técnicas nuevas hay que ponerlas en su sitio nuevas en el sentido de cuando se ponen en marcha la telemedicina es una con las visitas domiciliarias y la hospitalización domiciliaria cuando se combina la telemedicina con la visita presencial y el médico conoce al paciente los resultados son bastante buenos hacer solo por teléfono la atención los resultados son bastante mediocres eso está claro y hay una cosa muy importante y termino es muy importante la estabilidad del médico que lo ve en su plaza de trabajo ¿por qué? porque conoce a sus enfermos y eso le permite utilizar la telemedicina con mayor agilidad eso está claro y yo creo que que bueno que la cuestión de todo esto yo creo que esto es una oportunidad para hacer un avance que nos va a permitir ser más eficaces más eficientes y llegar a más lugares pero desde luego todo hay que medirlo hay que medir esos resultados en dónde es bueno en qué intervenciones es bueno cómo es bueno a través de qué medios y en cuáles realmente eso hay que medirlo y estudiarlo y así sabremos realmente en Italia y en China ya se han hecho las primeras intervenciones vamos utilizando conexiones 5G y robot que parece ciencia ficción en los quirófanos ¿empieza a ser la telemedicina una realidad? sí, empieza a ser evidentemente una realidad y yo un poco a mí me gustaría reflexionar sobre lo siguiente en ciencia nos bañamos siempre de incertidumbres y certezas nadamos entre incertidumbres y certezas y de esa perspectiva conviene no ser maximalistas en nada porque lo que hay es A mañana puede ser B y viceversa y de esa perspectiva la telemedicina como decía Natacha que estoy completamente de acuerdo hay que saberla posicionar en su marco adecuado en su contexto adecuado va a servir para lo que va a servir y para otras ocasiones no va a servir eso hay que medirlo y hay que evaluarlo y en cualquier caso un aspecto muy importante por ejemplo ahora estamos iniciando hoy hemos iniciado un proceso absolutamente necesario para la ciudadanía la vacunación frente a la gripe no podemos en este contexto de pandemia dejar que la población acuda libremente al centro de salud para evitar aglomeraciones la llamada de teléfono para pedir cita es fundamental es fundamental un valor positivo que tiene la telemedicina Juan quiero que la última pregunta la responda o Juan Capafón o Natacha Suzanani se están comercializando asistentes psicológicos y virtuales que comparan miles de datos y tratamientos y dan una recomendación a los pacientes son asistentes virtuales son aplicaciones que afirman tener el respaldo tanto de psicólogos como de psiquiatras ¿qué opinión tienen ustedes de estos asistentes virtuales? Categóricamente por ahora es una alternativa una alternativa no es una realidad no es una realidad fiable y válida y quiero terminar con el final del reportaje que me ha parecido interesantísimo la investigación decía el rector de Harvard cuando le dijeron que era muy cara la investigación que era muy caro el conocimiento y él contestó si le parece caro el conocimiento no le cuento lo caro que es la ignorancia pues la ignorancia es lo que tenemos que combatir y desde luego la investigación es una herramienta potentísima para efectivamente poder navegar con seguridad entre las incertidumbres y las certezas bueno pues con esa reflexión nos vamos a quedar ya en el cierre del programa de esta noche Juan Capafón catedrático de psicología o Natacha ¿quieres decir algo más sobre esa reflexión? le he preguntado al psicólogo que me queda mal sabor no preguntará a la psiquiatra totalmente de acuerdo creo que es una alternativa que a día de hoy todavía no está validada con el respaldo suficiente pero que puede ser una alternativa en un futuro para al menos encaminar las cosas pero no a día de hoy no es una realidad yo quisiera añadir en relación a lo que decía Natacha sobre el problema de financiación de la psiquiatría que si la psiquiatría tiene problemas de financiación la salud pública que es un eje vertebral básico para intervenir sobre la pandemia todavía está más de pauperada y lo estaba bueno 23.58 comenzamos a las 10 y cuarto interesantísimo debate muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado Juan Capafón ahora sí Catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna muchas gracias por haber estado aquí Natacha sujana ni gerente del hospital de la Candelaria un placer Rodrigo Martín presidente del colegio de médicos de Santa Cruz de Tenerife un auténtico placer tenerla en esta mesa y a y a Mos García que lo tenemos en nómina como saben todos nuestros espectadores de epidemiología del servicio canario de la salud no le pagamos pero lo tenemos no sé si nos podrán denunciar por este caso y pagan con cariño con cariño me pagan con muchísimo con muchísimo cariño a ustedes muchísimas gracias por haber estado hasta esta hora hasta las 23.59 al otro lado de la pantalla acompañándonos el jueves que viene volveremos con más asuntos más datos relevantes sobre esta COVID-19 esta pandemia que desgraciadamente nos ha tocado vivir gracias por su compañía que tengan ustedes un muy feliz día hasta la próxima